Sí Canción para recordar se llama No quiero verte triste Los amigos de Shipper y Patania en la Casa Club Te vas a hacer de menos cuando a tu lado ya no estés Tú llorarás, lo sé Yo lloraré, si hay mil consuelos para calmar Errores de un pasado, mujer, que se pueden evitar Errores de un pasado, mujer, que se pueden evitar Yo te comprendo mi amor, solo me quieres para ti No hay nadie más, no hay nadie más Solo soy tuyo, ¿por qué mentir? Dejemos ese orgullo que hay, volvamos a reír Dejemos ese orgullo que hay, volvamos a reír No quiero ni pensar, que no nos han terminado No podía vivir sin ti, mi amor, no podía vivir Vamos a olvidar, error era el pasado, que enloquece nuestra mente Vamos a continuar Vamos a continuar No quiero verte triste, amor mío, no quiero verte triste, ven conmigo No hay nadie más No hay nadie más, no hay nadie más, amor mío No hay nadie más No hay nadie más, cariñito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!